Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué están ya listos, preparados? Esperando pues que se encuentren muy bien. Ahí ya en sus espacios de trabajo, señores, iniciando pues una semana número tres de esta capacitación y pues vamos avanzando en cuanto a la temática programada, ¿verdad?, para este evento y pues siempre, ¿verdad?, motivándoles a que avancemos en lo que es la parte de las evaluaciones, ¿verdad?, que están dentro de lo que es la plataforma, ¿verdad?, ustedes tienen ahí lo que es la parte de los exámenes, ¿verdad?, o laboratorios, como les he venido mencionando ya a esta fecha pues el examen de mitad de curso que usted debe de haber completado. Bien, vamos a compartir el tema. Ahí les mandé los archivos que vamos a utilizar para este ejercicio. Tres archivos les mandé, me parece. Vamos a iniciar con el de filtro cero uno para que lo vayan preparando. Bien. Bien, autofiltros, ¿verdad?, es lo que nos corresponde trabajar en esta hora. La herramienta de autofiltros es bastante bonita, ¿verdad?, porque a través de ella nosotros vamos a poder seleccionar cierta información de una base de datos. Como objetivo de esta hora tenemos que usted pues debe de identificar, ¿verdad?, vamos a identificar, vamos a seleccionar la herramienta de filtros con la idea de presentar ciertos datos específicos de una base de datos, sobre todo cuando se manejan grandes cantidades de información. Esa es la utilidad que se tiene. Los filtros me permiten, ¿verdad?, visualizar solo aquellos datos que yo necesito. Oculta el resto de información, sobre todo cuando hay una cantidad de registros grande de más de 10 datos en una tabla. Si yo tengo 5 o 10 datos, pues puedo identificar, ¿verdad?, aquí están los nombres, aquí están los sueldos, aquí está el seguro, el descuento, etc. Pero cuando son información de más de 100, 200, 300 registros, ¿verdad?, el estar revisando uno a uno, pues se nos puede dificultar. Bien, los filtros, dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios, los cuales, ¿verdad?, nosotros después podemos ordenarles. Esa es una de las finalidades que tienen los autofiltros. Los autofiltros ya están predeterminados, ya están establecidos por Microsoft Excel. Dice que para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones. En el menú Inicio del grupo Modificar, ¿verdad?, vamos a encontrar los filtros. O si no, también en la pestaña Insertar, Grupos de Tablas, y ahí pues vamos a encontrarlos. Cuando nosotros ingresamos a los filtros de selección, dice que este tipo de filtros hace una comparación entre todo el rango, ¿sí? Según el criterio que yo elija. Hay diversos tipos de criterios a filtrar. Filtros de texto, filtros de número, filtros de fecha, filtros de hora. Y esto le va a permitir a usted solamente visualizar cierta información de nuestras tablas. Entonces, aquí es donde usted elige el estilo de filtro. Ahora, en caso de que usted no defina un tipo de filtro, aquí en la sección de filtro de comparación o filtro de selección, solamente puede activar, primero, de selección a todo. Luego, usted activa, mediante un chequecito, ¿qué dato quiere visualizar? ¿Estamos? Bien. Ahora, en el caso de los filtros personalizados, nosotros vamos a encontrar es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. Esto es lo que conlleva a trabajar con un filtro de texto. Filtro de número. Tenemos las siguientes categorías. Es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre los 10 superiores, los valores más altos, los superiores al promedio, los inferiores al promedio, o un filtro personalizado. Una vez nosotros ya hayamos filtrado, ya luego, pues, usted puede ordenar los datos, ordenar los de mayor a menor, o de menor a mayor, o por color. Bien. Voy a dejar de compartir. Abran, por favor, o, este, ubíquense con el archivo filtro 01. Vamos a comenzar con eso. Ok. Gracias. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿verdad?, con esta tablita. Le vamos a cambiar el nombre. Dice ordenar, clic derecho, cambiar nombre, autofiltros. Voy a modificar acá el ancho de la columna, de la fila 1. Y voy a insertar acá un texto artístico. Insertar, word art, insertar texto, elija de la galería. Pasé datos. Pasé datos. Pasé datos. Pasé datos. Bien. Entonces, tenemos acá, ¿verdad?, esta base de datos que conforma, pues, al control de empleados, ¿verdad?, donde se pueden identificar las respectivas sucursales, la profesión de las personas, las zonas en las cuales ellos laboran, y sus respectivos sueldos. Aquí, pues, es fácil identificar. Yo puedo decir, bueno, Marcos Orlando es de Las Gardenias, ¿sí? Puedo identificar que Clarisa Eleanor es de Ardenas, está en la zona de Aguachapán. Hay información que la puedo identificar fácilmente, pero a través de los filtros, ¿verdad?, pudiésemos solo visualizar eso que yo deseo. Por ejemplo, yo quisiera ver cuáles son los empleados de la zona occidental. Ay, mire, si está fácil, ahí lo puede ver. Tiene a Marcos, a Jennifer, a Clarisa, tiene a Mauricio. Ahí lo identifica. Sí, pero solamente quiero ese grupito, ¿verdad?, para tener una idea, para sacar un consolidado. Bueno, para trabajar con lo que son los filtros, es sencillo. Me voy al menú Inicio, y pues, como mencionábamos en la lámina, Inicio, acá en el grupo de Modificar, en la iconografía, en el grupo que dice Modificar, aquí tengo Ordenar y Filtrar. Hay un pequeño embudo, mire, similar como un embudo, que dice Filtro. Active el filtrado de las celdas seleccionadas. Haga clic en la flecha del encabezado de columna. ¡Me viene Oscar, mamá! ¿Cómo, cómo? ¿Quién? ¿Pregunta? ¿Quién va? Ok. Filtro. Vamos a seleccionar Filtro, y se van a activar unas pequeñas flechitas en el encabezado de columna. Mire, automáticamente. No he seleccionado toda la base de datos, simplemente me ubico sobre ella. Activo filtros y los encabezados de las columnas se activan estas pequeñas flechitas. Aquí yo ya estoy lista para aplicar un filtro. Me voy a las zonas. Váyase, por favor, a las zonas. Zona. Miren. Aquí de una sola vez usted puede ya filtrar. Deselecciono todo. Deselecciono todo. Y activo occidental. Aceptar. Ahora, ¿qué sucedió con la información anterior? No se borró. No se borra. Sí, la información pues se mantiene. Solamente estoy visualizando específicamente a Marcos, a Jennifer, a Clarissa, a Mauricio Daniel, que pertenecen a la zona occidental, porque es lo que me interesa ver. Lick, ¿Puede repetirlo? Por favor. Sí, por favor. La base de datos está ahí, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Como yo mencioné, fácilmente puedo decir, bueno, quiero ver todas las personas. ¿Cuáles son las personas del departamento de Aguachapán, por ejemplo? Ah, mire, si quieres se la marco, ¿verdad? Marcamos ahí que nada más son Clarissa y Mauricio Daniel. Sí, ¿verdad? Clarissa y Mauricio Daniel. Es fácil identificarlo, por ejemplo, con los registros. Ah, yo quiero ver cuáles son las personas que están en la zona, en la sucursal Girasoles. ¿Quiénes son? Ah, mire, ahí tiene a Elmer, a Cecilia, a Doris y a Gloria Marcela. Ahora, si fuesen más registros, si yo tuviera una base de datos de este tipo, del triple de los registros que tengo, el estar buscando de arriba abajo, de abajo arriba, ¿verdad? Se complica. Entonces, a través de los filtros, yo puedo restringir, yo puedo visualizar solo la información que me interesa. En este caso, quiero ver cuáles son los empleados del departamento de Aguachapán. Yo quiero ver cuáles son los empleados de la zona occidental. Lo voy a hacer a través de filtro. En la lámina lo mencioné, en el menú inicio. Acá al lado derecho, mire. Sin seleccionar nada. Sin seleccionar nada. Me debo de ubicar sobre la base de datos. Eso sí, tengo que estar encima de la base de datos. No necesariamente voy a seleccionar toda la tabla. O también se puede ubicar sobre la línea, sobre la fila de los encabezados. No específicamente en la columna G, o en la columna B, o en la columna I. No, no precisamente. Dijimos que en el menú inicio, al lado derecho, filtro. Aquí está, filtro. Activa el filtrado de las celdas seleccionadas. No he seleccionado ninguna, pero él toma toda la fila. Muy bien. Veamos las sucursales. Vamos a sucursales. Hago clic en la flechita. Y aquí usted puede ordenar de la A a la Z. Miren. Ordenar de la Z a la A. Y aquí eso ordenó todo. Miren. No he filtrado. No he filtrado. Me voy acá a sucursal. Y voy a deseleccionar todo. Para marcar girasoles. Aceptar. Hágalo. Miren. Ah, ok. Miren. Sí. Solamente se están mostrando los datos que pertenecen a la sucursal girasole. ¿Y qué sucedió con el resto de información? ¿Se borró? No. No se ha borrado. Esa información, verdad, está oculta. Está oculta temporalmente. No se ha borrado temporalmente. Muy bien. Preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes al respecto? Todo bien. Todo bien. Yo sí tengo una duda. Dígame, Ruth. ¿Cómo se hace para volver a ver la información? No sé si ya lo mencionó y no se pensó. Está bien. ¿Cómo hacemos para volver a ver la información? Bueno, digamos, ya acá tengo solo lo de los girasoles. Aquí usted fácilmente puede tomar estos datos. Los toma. Sí, los puede copiar. Control-C. Y los puede llevar a otra hoja de cálculo. Y acá los pega. Control-V. ¿Sí? Recuerda, verdad, que podemos hacer uso de la herramienta del portapapeles. Entonces, pegar, que es lo que quiere. Quiere pegar los formatos. Recuerde las opciones de pegado que hemos trabajado. Lo quiere trabajar con imagen. ¿Sí? Lo voy a dejar acá como imagen. Podría ser una alternativa. Me voy a Autofiltro. ¿Dónde quedó la información? Bueno, si usted observa, al principio todas tenían flechitas. Igual, he trabajado con la validación, perdón, con el Autofiltro. En sucursal ha cambiado. Miren, ahora aparece una flechita arriba. Y eso significa que están ordenadas. Y luego, miren, la forma del filtro. La forma del filtro ha cambiado. Hago clic y seleccionar todo, aceptar. Ahí está toda la información. ¿Puedo aplicar más de un filtro? Sí, puede aplicar más de un filtro. Por ejemplo, me voy al departamento. Selecciono. Quiero ver a Aguachapán y a la Unión. Las personas que laboran en Aguachapán y en la Unión. Aceptar. Pero del género femenino. Del género femenino. Miren. ¿Cuántos filtros se ha aplicado? Hemos aplicado dos. Dos tipos de filtros. Bien, preguntas, señores. Dudas o inquietudes. Volvemos a seleccionar entonces. Los copio. Me voy a la hoja 1. Acá. En la B18. Inicio. Pegar. Sí, sería eso. Entonces ya usted puede trasladar esos resultados a otra hoja de cálculo, ¿verdad? ¿Qué opción le dio para pegar? Hice el de pegado. ¿Qué opción le dio para pegar? ¿Qué opción le dio para pegar? ¿Qué opción le dio para pegar? Este. ¿Qué filtro ocupó? A mantener el mismo ancho de columnas. Ocupé el del departamento y el de género. Según los resultados. Ok, gracias. 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 Bien, preguntas, señores. Bien, vamos al siguiente. Vamos otra vez al autofiltro. Voy a escape en esta sección. Voy a borrar el filtro. Hago clic en departamento. Mire, borrar filtro departamento. Hago clic en género. Vea que al eliminar el filtro del departamento solamente han quedado los del género. Todos los femeninos. Voy a borrar el filtro. Y voy ahora a los sueldos. En el caso de los sueldos voy a aplicar un filtro del número que diga los 10 mejores. En los 10 mejores solamente voy a colocar los 5 elementos. Es decir, los 5 más altos. A eso se refiere. ¿Estamos? Copia. Y los pega por acá. Inicio. Pegar. Mantener columnas de igual ancho. A la hoja 1 le va a colocar filtros. Resultado de filtro. Resultado, guión bajo, filtro. Aquí usted pues pudo haber también ido colocando hoja por hoja. ¿Verdad, María José? Licenciada, disculpe. Podría repetir eso último, por favor. Igual me quedé, por favor. ¿En qué? Hice el filtro. El filtro que hizo en su sueldo y luego hizo no sé qué más. Acá. Me fui al filtro. Filtro de número, los 10 mejores. Los 10 mejores. Y luego acá lo especifique los 5. En el, cuando dice verdad los 10 mejores se refiere a los más altos. Por default, él tiene los 10 porque le puede tomar los 10 datos más altos. Pero aquí yo le hice el cambio. Solamente le estoy asignando los 5 superiores. Vealo. Muchas gracias, licenciada. María. Aceptar. Y luego pues cuando nos den el resultado lo copia y lo pego. ¿Estamos? Voy a borrar el filtro. Y vamos ahora a las fechas. Primero voy a... Disculpe, licenciada. ¿Lo copió normal o le dio alguna forma de copiar? No, no, no. Igual. Lo copié normal y luego lo pegué según las herramientas del portapapeles. Portapapeles, mire. Allá las primeras clases que trabajamos. Cuando vimos lo que era la parte del portapapeles. Usted aquí puede, mire. Nuevamente lo reforzamos. Bueno. Aquí porque no lo tengo copiado. Y en esta, mire. Peque, licio. Pegar. Y usted le define como qué es lo que quiere pegar. Quiere pegarlo por imagen. Quiere pegar solo los valores. El formato de valores. Entonces yo tomé este. Este, mantener ancho de columnas de origen. Para que me venga más intacto. Me venga igual de intacto como está en la hoja de filtros. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Y ahora hay que cambiar el nombre. Digo resultado filtro. Sí. Bien. Vamos al auto filtro. Me quedo ahora con fecha de nacimiento. En el caso de las fechas de nacimiento. Ahora yo puedo primero ordenar. Ordenar desde las más antiguas a las más recientes. ¿Sí? Desde la fecha más alta a la fecha más pequeña. Ahora voy a aplicar el filtro. Filtro de fecha. ¿Sí? ¿Desde cuándo lo quiere? Desde ayer, desde antes, desde después, desde mañana, desde el mes pasado, de este mes, del mes próximo. Bueno, si le digo de este mes, no hay ninguno. No hay ninguno del mes de agosto. Miren, lo siento. Borrar filtro. Vamos a ver. Filtro de fecha del próximo mes. Tampoco. Borrar filtro de fecha. Obvio, ¿verdad? Cuando una configuración de filtro seleccionada no está, ¿verdad? Según los datos, pues no va a mostrar nada. Filtro de fecha. Le voy a decir, este, entre, ¿entre quién? Entre el, el 10 del 05. 1980 hasta el 31 del 12 de 2000. Aceptar. Ahí nos pegó, ¿verdad? Con un par de fechas. A mí no me pegó. Bueno, ahorita se lo comparto. Filtro de fecha. Entre. Cheque. Ahora sí. Le pegó. 10 del 5, dice. Sí, 10 del 5, 1980. 10 del 5, 1980. El otro es 31 del 12. ¿Sí? Del 2000. A ver. No me aparece nada. Creo que lo tengo seleccionado. Compártame su pantalla. Vamos a revisar. Es que yo creo que lo tenía seleccionado todo. Ahorita intento de nuevo. Si te gusta, compártame. Entre. Ok. Ok, ahorita. Ahí sería entre. Ah, perdón. Posterior. Es posterior o igual a 10. ¿Qué es? Pleca. 5. 5. 280. 80. Y la otra, 31 del 12, el 2000. Ok, ahora sí. Gracias. Bueno. Continuamos. Va, muy bien. Voy a dejar de compartir este ejercicio. Ahí en el chat yo les enviaba un archivo a PDF. Que es el que lleva, ¿verdad? La indicación para el archivo de autofiltro que usted va a realizar. ¿Sí? Entonces, en eso van a trabajar todos. Me van a compartir todos la pantalla para poder ir viendo, ¿verdad? Cuando usted lo vaya desarrollando. ¿Sí? Este PDF es el que usted va a seguir. ¿Estamos? Por ejemplo, en el primero le dice, filtrar solo los productos donde la categoría sea ferretería. Usted se va a ir al archivo que le compartí. El archivo que dice autofiltros. En el ejercicio uno, en los stocks de productos, va a filtrar en categoría a los que se llaman o a los que indican ferretería. Datos. Filtro, autofiltro. Categoría. Ferretería. ¿Estamos? Entonces, el primer ejercicio, ahí va a quedar. Luego va a revisar el segundo ítem del archivo a PDF y va a pasar al ejercicio dos. Ejercicio tres, etc. ¿Me doy a entender? Bien. Comparten todos, por favor, porque sí, pues yo voy cambiando pantallas y veo que lo van a desarrollar. Listo de repetir, por favor. Les compartí un archivo a PDF. ¿Sí? Ahí en el chat. El archivo a PDF son las indicaciones del tipo de filtro que va a aplicar acorde a cada ejercicio de las hojas de cálculo. Bueno, por ejemplo, ahorita aquí el compañero y a Daniel nos ha compartido su pantalla. Si ustedes observan, ahorita él va a hacer el primer ejercicio. El ítem número uno en el archivo a PDF dice filtrar solo las de categoría que dicen ferretería. Aceptar. ¿Vale? Y él les dejó ahí el ejercicio uno. Luego pasa al ejercicio dos y va a leer. Filtrar solo los productos donde la unidad es el metro y su categoría cordeles y piolas. Aquí son dos columnas las que va a filtrar. La unidad y la categoría. ¿Sí me doy a entender? Rudy. Ah, Hillary, perdón. Ok. Gracias. Bueno. Les pedí que compartieran su pantalla, ¿verdad? Porque ahí yo voy observando. Gracias, ¿verdad? Adrián, Ángel, Daniel, Yendal, Kevin Alexander y Neymi porque han activado su, han compartido su pantalla. Gracias. Licenciada, disculpe, ¿cómo es que se puede compartir? En la barra de Zoom, en la barra inferior, hay un botoncito de color verde que dice compartir. Ahí va a hacer clic y va a seleccionar su pantalla de Excel. ¿Intente? Gracias. Ya cuando le indique aquí, le voy a decir, ah, estoy viendo a Ana. Ahorita estaba viendo a Ana. Ajá, dígame. Cuando ya lo tiene uno y que haya puesto el filtro en ferretería, ¿qué hacemos? Lo dejamos así. Ajá, lo deja así porque ahí está el resultado. Ahora se va al ejercicio dos, a la hoja dos. Leemos el PDF para ver qué dice el ítem dos. Estamos, cada ítem está relacionado a la hoja uno, a la hoja dos, a la hoja tres, etcétera. ¿Me explico? Sí, correcto. Bueno, bien, ahí estoy viendo el de Daniel que ya va por el número cuatro. Yendal que está trabajando el número dos. Muchas gracias. Jennifer Gómez, ahí va, o el número dos, tres, perdón. Katherine Martínez, estamos revisando. Bueno, ya va por el número tres. Si hay necesidad de modificar algún formato, pues lo pueden hacer. Bien, Kevin, ¿verdad que va por el número seis? María José, está avanzando en el número tres. Muy bien, Neymi, ahí estamos observando. Roberto Marías. Ahí activó los filtros, Roberto. Ahora se va a ir a categoría, a la flechita de categoría, a la flechita, flechita. Y va a seleccionar perretería. Va a deseleccionar todos. Y solamente va a buscar perretería. Aceptar. Va. No, ay, perdón, perretería, vuelvo a hacer. Perdón, pensé que era aceptar. Perretería. Va, ya estuvo. No le de crear filtro, porque es clear, clear filtro, para limpiarlo. Va. Ahora pasa al número dos. Lea la indicación del número dos. Va, muy bien. Estoy viendo el de Fátima Guadalupe. Pasamos al número dos, Fátima. Gracias. 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 Iba a seleccionar menor que. ¿En cuál número? En el número 4. Dice filtrar. No, dice filtrar los 10 inferiores. Entonces, vámonos a los 10 inferiores. Al precio de venta masiva. No, no, no. Los 10 inferiores. Vaya a ser el precio de venta masiva. La columna I. Columna I. Dice los 10 inferiores. Filtro el número. Filtro el número inferior. Vaya, hagamos clic donde dice 10 superiores. 10 mejores. Y ahí usted le va a cambiar. Inferiores. Vaya y coloca. No, coloque cuántos son. Ah, los 10. Ah, pues sí los 10 más bajos. Ah, pues sí. Ok, gracias. No, coño. No, coño. No. No, coño. Gracias. 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 Sí, Ángel. ¿Qué sucede? Dice, filtrar solo los productos de la categoría ferretería y que contengan el nombre del producto de la palabra ya. Ajá. Filtrar los productos de la categoría ferretería. Va, primero, filtre las ferreterías, Ángel. Ya está. Luego de ello dice, y que contenga el nombre del producto la palabra diámetro. Entonces nos vamos al producto. Nos vamos al producto. Va, producto, hace clic en producto. Ahora, filtro de texto, texto que contiene. Texto que contiene. Va, y ahí escribe lo que se nos solicita. Diámetro. 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 Ahí está. Ya. Ok. Gracias, Kevin, por avisarnos. En el chat me escriben cuando hayan terminado. Por favor. 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 Gracias. 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 No me sale el ejercicio siete link. Veamos ahorita. Ahorita cambio para ver su pantalla, Ángel. Dice que la unidad sea el metro. Ajá. Va a filtrar solo los productos donde la unidad sea el metro. Vamos primero a la unidad. Ajá. Le selecciono. Metro. Digo metro. No, no, metro. Aceptar. Vale. Aceptar. Aceptar. Ajá. Ahí ya tienes todo, tiene todo lo de la unidad metro. Número siete. Y su precio unitario. Vámonos al precio. Dice y su precio unitario entre veinticinco y treinta mil. Entre veinticinco y treinta mil. No, 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 no. Ahí 25 mil. No, no, no. Allá. No, no, no. No, no. Bórrele el espacio que dejó después del cero. Bórrele el espacio. Ahora 30 mil. ¿Aceptar? Ok, gracias. 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 Va muy bien. Estoy observando que ya hay algunos que están terminando y les estoy colocando un Un mensajito. Bien, los que han finalizado pueden dejar de compartir. Hagan ustedes ahí la cancelación de compartir. Así me quedo viendo los que todavía les hace falta algún punto. Gracias. 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 Y en el caso del ejercicio 12. Ahorita, Ángel. Bien, el ejercicio 12. El ejercicio 12 dice filtrar solo los registros que el cargo contenga la palabra contable. Comencemos con el cargo. Quiero ver. Si gusta, ¿cuántos filtros aplicados? Ahorita solo es cargo. No, es cargo. Si gusta, borra el filtro. Limpiar filtro de cargo. Vámonos a cargo. Texto que contiene, filtro de texto. Filtro de texto, texto que contiene. Y ahí escriba la palabra cargo. Contable. No, cargo. Pero permítame, permítame. Ah, sí. Perdón, perdón. La palabra contable. Ah. Cierto. Y ahora, que su fecha de ingreso sea anterior. Ajá. Ahora vamos a la fecha de ingreso. Sea anterior. Ah, vamos. Entonces, a fecha de ingreso. Fecha. Eh, anterior. Antes. Y coloca la fecha que se le solicita. Segundo. No, ok. Gracias. Bueno. bien, ahí les he ido respondiendo en el chat a los que ya terminaron, estoy viendo acabo de revisar a Roberto Carías, ahorita estoy viendo la pantalla de Ruth que va por el número 13 Ana Vilma muy bien ok bien, que es lo que me van a enviar de este verdad como son varias hojas, no van a estarle tomando screenshots a cada una porque son varias me van a enviar nada más el que hicimos de ejemplo donde se veía el consolidado, ese me pueden enviar, verdad, donde dice autofiltro, base de datos la hoja de resultados tanto una una demostración de autofiltros podría ser la última la de las fechas y la hoja de resultados donde mostramos alrededor de tres de tres filtros de tres a cuatro filtros verdad que mostramos por ahí esa es la que me pueden enviar todavía hace falta un par de minutos estoy viendo pues a los que nos a las personas que todavía tienen su pantalla activada que están ahí terminando los últimos ejercicios los que ya terminaron pues me pueden mandar esos screenshots ok ok gracias gracias bien aquí les estoy contestando a Neini apellido Granados verdad que terminaron ahí está ya completado su ejercicio bien pueden mandar los screenshots de los autofiltros de este no van a mandar porque son muchos verdad son 14 hojas del que van a mandar va a ser del filtro 01 la hoja de resultados y la primera que estuvimos la base de datos original bien ahí les estoy contestando a Ruth a Ana bien no sé si hay alguna pregunta señores dudas al respecto de lo que hemos trabajado considero pues que el ejercicio pues ha sido bastante complejo vaya muy bien ahí les estuve contestando algunos verdad que ya enviaron gracias Ángel finalizado muy bien nada más me van a enviar el screenshot del autofiltro número 1 y de la hoja de resultados de esos que me van a mandar estamos bien con este ejercicio está un poco más ha sido más completo verdad han podido observar ustedes diferentes ejemplos de cómo podemos hacer uso de los autofiltros de los filtros automáticos que Excel nos ofrece bien de momento pues nos quedamos hasta acá señores muchas gracias por su atención nos estaríamos viendo pues el día de mañana buenas noches gracias gracias buenas noches 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 buenas noches